¿Eso qué significa? Eso significa que dentro de la plataforma vas a poder consumir 40 partidos del mundial, de los cuales 10 van a ser exclusivos de la plataforma VIX+. Y además, dentro de la plataforma de VIX, vas a poder tener acceso a cobertura extendida del evento. Además de eso, vamos a tener cobertura de, obviamente, todos los eventos deportivos. Vamos a tener un canal 24-7 de deportes para cubrir todos los deportes. Y además, VIX se va a convertir en la casa del mundial desde el punto de vista de streaming para nosotros en Televisa Univisión en México. Mira, como toda plataforma que comienza, nosotros tuvimos que apostar por algo y vamos a comenzar en el lanzamiento con fútbol. Vamos a tener más de 500 partidos en vivo al año dentro de la plataforma, lo que equivale a más de mil horas de contenido para la gente. VIX luego, vamos a tener más de 500 partidos en Latinoamérica. VIX. 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 VIX.